Vamos a contarles ahora que el próximo 21 de noviembre a las 8 de la mañana atracará en el Muelle Costaner Espigón de San Antonio el Aida Cara, el primero de 18 cruceros contemplados para la temporada 2017-2018 en nuestro puerto. Y mientras Puerto Central ya confirma nuevas inversiones y coordinaciones para la llegada de los cruceros, desde el Congreso Nacional la diputada María José Hoffman emplazó a los operadores porteros locales a invertir con fuerza para que San Antonio sea un destino permanente de los cruceros. Luego de la confirmación del arribo de 18 cruceros a San Antonio, Puerto Central ya trabaja para recibir y atender a las naves que recalarán durante la temporada 2017-2018. De hecho, el primer crucero que llegará a San Antonio tras este aviso será el Aida Cara, que atracará en el Muelle Costaner Espigón el próximo 21 de noviembre a las 8 de la mañana. En este escenario, desde el Congreso Nacional la diputada Udi María José Hoffman emplazó a los operadores portuarios locales Puerto Central y San Antonio Terminal Internacional a invertir en áreas de recalada permanentes para la atención de los próximos cruceros que recalarán en nuestro puerto. Yo creo que es importante que podamos invertir, no solamente desde el Estado donde nosotros estamos presionando, sino que también invitar a nuestros privados a entender la tremenda responsabilidad que tenemos con la llegada de los cruceros. Esto no puede ser un veranito de San Juan. Invitarlos también, emplazarlos a que copien lo que están haciendo los operadores en Valparaíso, que van a invertir más de 12 millones de dólares en nuevos muelles para que podamos tener un punto de recalada permanente para cruceros. La parlamentaria por San Antonio también habló sobre la importancia que representa para la provincia de San Antonio la recalada de cruceros que permitirán fortalecer tanto el emprendimiento local como el turismo. Esto no puede ser un veranito de San Juan donde en dos años más los cruceros vuelvan a otros puertos. Acá queremos que se queden, que nos preparemos para la llegada de los turistas y para eso tenemos una audiencia la próxima semana con la Subsecretaría de Turismo para conocer todas las líneas de financiamiento para nuestros emprendedores para que echen a volar su imaginación. Pero quiero enfatizar en la importancia que tiene que nuestros operadores portuarios entiendan que hay que tomarse en serio e invertir en el puerto de San Antonio. Sobre este tema, el gerente general de Puerto Central, Rodrigo Lea Portales, confirmó al sitio de internet portalportuario.cl que se encuentran realizando las inversiones necesarias para atender de buena manera a los cruceristas que arribarán a San Antonio. En la publicación de este sitio especializado en temas portuarios, Rodrigo Lea afirma que en una primera etapa la inversión bordearía en equipos los 500 mil dólares. Además de las inversiones anunciadas, en Puerto Central ya han tenido coordinaciones con la Municipalidad de San Antonio, con el Servicio Agrícola y Ganadero, Aduanas, la PDI, Carabineros, la Autoridad Marítima y la Empresa Portuaria Local. Bien, pues esta imagen seguramente se va a volver a repetir. La misma postal con un crucero llegando a San Antonio el día 21 de noviembre. Obviamente van a estar todos los preparativos para llevar adelante este nuevo desafío para San Antonio.